Esta acción coordinada lo que nos permite es visualizar comercio de cercanía, el desarrollo de productores y obviamente contribuir a una alimentación sana. Y también promoviendo un consumo y un hábito más responsable a la hora de comprar alimentos, además de que ayuda a los productores locales o pequeños productores de la zona y a las cooperativas. Así que es una medida integral que mejora y ayuda al bolsillo de los vecinos y también a la salud. Esta interacción entre nación, provincia y municipios es fundamental porque justamente esta es una herramienta que para llegar requiere una buena implementación local. Entonces en ese sentido la idea es seguir avanzando con el resto de las provincias, potenciando lo que decíamos previamente, productores y consumidores. En la provincia de Buenos Aires hay unos 50 mercados concentradores frutihortícolas. Nosotros hemos articulado, generado una mesa provincial y a partir de ahí también empieza a haber una mayor transparencia para los productores y para los consumidores. Tenía muchas ganas también de venir a Quilmes y estar con Mayra y acompañarla con esta iniciativa que también viene promocionando tanto el gobierno nacional como provincial. Así que bueno, recién estuvimos visitando la feria y realmente está muy linda. Los pequeños productores pueden ver mejorada su rentabilidad, lo cual los induce a producir más y mejor y el consumidor se encuentra con que ese producto sabe quién lo produce, sabe cuál es su origen, sabe cuáles son sus bondades y además accede a menores precios como lo hemos podido ver aquí en esta feria.